Nació el 24 de enero de 1947 en Barcelona. Se inicia en la interpretación en pequeñas compañías de teatro catalanas. En 1970 debuta en el teatro como actriz profesional. En el cine debuta siete años más tarde, con A un Dios Desconocido. 1977. De Jaime Chavarri. Su espaldarazo profesional lo recibe en 1980 con Gary Cooper. Que estás en los cielos. De Pilar Miró. Directora con quien trabajaría en hasta cinco ocasiones. Además de su prolífica participación en el cine español. Y participar en diversas series de televisión catalanas. Como Ni Zaga de Poder, Laberint de Hombres y Porca Miseria. También interpretó el mítico papel de la Dama Blanca en la serie La tía de Frankenstein. 1987. Fue presidenta de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España desde. Noviembre de 2003 hasta diciembre de 2006. Dejando paso a Ángeles González Sinde. Hija del primer presidente de la Academia. Hasta abril de 2009. Cuando Ángeles González Sinde abandonó la presidencia para ocupar el cargo de ministra de Cultura. Fueron cuatro los mandatos consecutivos con mujeres presidiendo la Academia. En 2009 se estrena como directora y guionista de cine con el cortometraje Turismo.